Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy nos encontramos en un clan llamado Alma Guerreras. Que celebraban sus 300 guerras y me invitaron para pasar a saludar. Y bueno, pues ¿qué he pasado? Pues que he pasado a saludar y de repente me he encontrado con que había unos atacazos brutales. Y he dicho, oye, si no os importa, me quedo un ratito y grabo algo, ¿no? Pues grabamos aquí unos ataquitos y más. Así que me han dado autorización y me he quedado y he grabado. Y os voy a enseñar cuatro atacazos, regalos para la vista de este clan, que sin más paso a comentar. Recordad que me podéis, si queréis invitarme a guerras, lo podéis hacer enviándome un correo a by.mr.luis.gmail.com Y bueno, pues, o por Twitter, me invitáis, ¿vale? Tienen que ser guerras así importantes, que donde haya material exquisito, ¿vale? Por favor. ¿Vale? Y yo me acerco si puedo y si tengo disponibilidad a saludar. Fijaros que lo primero que me encuentro es un P.E.K.K.A. Walk. Aquí con reina al 18 y rey al 11, reyes muy bajos, ¿vale? Y bueno, pues nada, ¿cómo van a entrar? Además tenía una bruja en el castillo contrario, lo cual dificulta, pero bueno. Sus boleros han dado viva cuenta de ellos. Mete las bloquillas también en el centro y con salto se va a beneficiar de todo ello. El P.E.K.K.A. sigue vivo, el P.E.K.K.A. sigue, ya sabéis, sigue funcionando brutal. Se está viendo mucho este ataque, me gusta muchísimo que se vean cosas diferentes, que se vean cosas nuevas, que se vean cosas entretenidas. Y fijaros como poco a poco esas Valkirias se van haciendo con la aldea, el P.E.K.K.A. por el otro lado, la reina por medio que todavía tiene el poder. Y bueno, pues no sé, fijaros esa rabia tan tirada ahí a la nada, que aún así no ha pasado nada porque nos sobraba, o le ha sobrado. Y por el otro lado tenemos al P.E.K.K.A. que está dando lo suyo. La reina muere, pena esa rabia. Y nada, pues poco a poco se irá haciendo con la aldea. El P.E.K.K.A., el bolero y el rey que queda con un maguito se irá haciendo. Aparte hay otros dos magos y tres arqueras para limpiar. Fijaros que aquí quedan también estas dos defensas. Es decir, se tiene que hacer la aldea por completo. Vamos a darle al por dos, ¿vale? Para ir viendo cómo se va haciendo poco a poco con la aldea. Esos esbirritos que hacen un back minion ahí a la espalda de la torre de magos. Y bueno, pues poco a poco se va haciendo con la aldea. Los teslas que van a empezar a funcionar contra el P.E.K.K.A. Y bueno, pues va tirando los magos poco a poco para ir haciendo, pues en fin, hacen, digamos que la pantalla la está haciendo el P.E.K.K.A. Y al final realmente el mago está haciendo daño. Ahí se ha quedado la sanadora con el mago. Y esto es un pleno, pleno maravilloso de Sweet Storm de armas guerreras. Enhorabuena, es un atacazo y con ese P.E.K.K.A. Wall. Pero no solo P.E.K.A. Wall que hemos visto en esta guerra. Hemos visto cosas muy, muy, muy divertidas. Y en este caso vamos a ver el ataque de K.N.D. Elementari. Y esto es así. Fijaros el ejército. Un Pentalava. Y ahí empieza el rey al 17 en la esquina con el Depósito de Oscuro. Reina al 16. Reyes Bajos, como a vosotros os gusta, para que veáis que estos ataques se pueden hacer desde aldeas muy, muy difíciles, pero con Reyes Bajos. ¿Cuál es el objetivo, lógicamente, de ese rey y de esa reina? Pues intentar quitarnos lo antes posible una o dos antiaéreas. Vamos a ver si lo consigue. O si no, bastantes defensas. Ha empezado rápidamente con el Fly, sacando el castillo y yendo directamente a por la reina. Fijaros, veneno para todos esos esbirros y para el Baby Dragon. Como ha reventado rápidamente los Lavas, pues consigue los Lavapop matar a la reina. Sigue ahí funcionando. Los teslos vienen en el centro. A mí me encantan ver los hechizos, cómo echan los hechizos también quirúrgicos, de cirujano, para realmente poder hacer las transiciones y poder hacerle con mucha fuerza. Fijaros cómo van explotando los Lavapop y se van quedando atrás para poder hacer la limpieza. Otra rabia ahí para intentar llegar cuanto antes a ese antiaéreo y a la torre de magos que quedan. Quedan 6-7 globitos aquí para 3 defensitas. Vamos a ver, con 4 defensas. Y bueno, pues nada, los Lavapop han limpiado por completo la aldea. Se había guardado también 5 arqueras. Y plenazo para que ND de Elementari de Almas Guerreras. A mí me parece un atacazo brutal con Reyes 16-17. Fijaros que los Reyes al final no quitaron ninguna defensa. No pudieron con nada. Ha aprovechado esas arqueritas para darle tiempo a los globos a llegar. Y nada. Ahora a limpiar. ¿Qué queda por ahí? Nada, queda esta esquinita y 100% para que ND de Elementari. Fijaros que en esta guerra, plenazos brutales. Me encanta ver plenos, me encanta. No puedo hacer otra cosa que ver, y ver, y ver, y ver plenos. Me alegran las mañanas y me alegran la vista. Y sé que a vosotros también. Desde aquí un abrazo enorme para Almas Guerreras. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por enseñarnos estos ataques. Nos vamos un poquito más arriba y vamos a ver el pleno que mete. Mati con otro Pentalaba y Reyes 15-20, señores. O sea, a un 9,5. Fijaros, vamos a ver cómo empieza. Empieza limpiando un poquito aquí con unos esbirritos lo que puede. Y bueno, pues nada, vamos a ver si le da Matarile a este antiaéreo. Rey para tanquear a la reina que seguramente vaya detrás. Fijaros, reina al 15. Mete un gigante también para intentar absorber algo de daño. Ahora sí mete la reina y quitarse un antiaéreo. Sí que es prioritario para Mati para poder realmente conseguir el pleno. Así que poco a poco va entrando, entra el rey a ese compartimento, lo cual dará cuenta o intenta dar cuenta de esa torre de arqueras, la cual la deja franca para la reina. Y bueno, pues nada, ahora sí ese antiaéreo cae. Con un antiaéreo en el suelo vamos a ver por dónde empieza el fly. Y el fly empieza por aquí. Cuatro, fijaros, cuatro lavas. Ahora tirará el quinto. Ahí está, sale la gran cucaracha. Dragón que había en el castillo con Baby Dragon, ¿vale? Y ahora pues nada, los hechizos maravillosos. En este caso lleva muchas rabias. Lleva cuatro rabias y tres velocidades. Que es muy importante, fijaros, para las transiciones. Ahí en medio va a caer una velocidad para que todo eso se vaya corriendo a donde tiene que ir. Ya veréis. Y bueno, pues nada, ahí van juntándose en el centro, como debe ser. Está haciendo mucho daño ese soplador. Quedan, ahí está, quedan dos velocidades. El dragón que se ha quedado ahí parado intenta soplar a los Lavapop y a todo lo que se encuentra. Madre mía, ese soplador, la tabarra que ha dado. Ahora cae ese soplador y cae el último antiaéreo. Ahora, y ahora ya es solo limpiar. Bueno, falta el mortero. Va para allá, ahora. Y el cañoncito, gracias. Ahí está. Vamos a ver si muere ese dragón que está dando tanto, 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 tanto. Que se está cargando todos los globos. Ahora llega Lavapops por Dokier y ahora sí. Acaba con el dragón. Y bueno, pues nada, poco a poco se van a ir limpiando. Y se acabó esta base. 9.5 atacazo para Mati de almas guerreras. Y es que al final no es... En fin, es que cuando llevas 300 guerras ganadas, lógicamente es por algo. Y para llevar 300 guerras ganadas, lógicamente tienes que ver este tipo de ataques. Si no haces este tipo de ataques, creo que no lo vas a conseguir nunca. Vamos a ver uno más. En este caso nos subimos un poquito. Y este es el ataque de Tormenta a la aldea número 12. Me encanta, me encanta este ataque que hemos visto ya en alguna ocasión. Ya hemos visto también en el canal este tipo de ataques. Queen Walk limpiando bastante una esquina. Saca el castillo además. Veneno para esos esbirros y ese Baby Dragon. Una vez que haya limpiado la esquina bastante bien, limpiará la otra esquina con... Uy, como ha estado a puntito de caer esa Reina. Luego me decís que no encuentro atacaces de TH10. Pues aquí tenéis. Reina limpiando. Reina haciéndose una esquinita. El golem con el rey y 5 boleros o 10 boleros. Si llevan el castillo se harán la otra esquina para dejar el centro pelado. Para que luego las Valkirias con un saltito vayan atrás. Fijaros como lo va desarrollando. Queen Walk eterno y maravilloso de Tormenta. Mientras vemos este atacazo, recordad chicos darle a like a todos los vídeos. Los likes hacen que los posicionamientos en YouTube de los vídeos sean mayores. Con lo cual más gente pueda beneficiarse de los vídeos y se vean más. Yo crezca y pueda seguir haciendo estos vídeos que tanto os gustan. Así que si os han gustado, por favor, darle a like. ¿Y qué más también podéis hacer? Pues podéis compartirlo con vuestros compañeros de clan. Y así realmente que todo el mundo vea los vídeos y se hagan seguidores si le gusta el canal. También realmente con la gente de canteras y con la gente que conozcáis. Que le gusta Clash of Clans o Clash Royale. Ya sabéis que en el canal tenéis dos ataques diarios. Perdón, dos vídeos diarios. Uno de Clash of Clans y otro de Clash Royale. Inferno únicas. Fijaros que tenía Infernos únicas esta base. Fijaros la reina ya por donde va. Y fijaros que ya está bastante limpio. Y ahora, salto prodigioso que el que va a meter ahí en el centro. Vamos a ver, ya se asegura de que está todo bien limpito. Es decir, que las Valkirias van a entrar rectas. Y fijaros que salto, por Dios, que es que estos saltos se te van un píxel y estás muy, muy, muy estropeado. No tenía nada en medio. Fijaros como revientan esas Infernos y salen por el otro lado. Como si los muros fueran de mantequilla para seguir y unirse a la limpieza con ese bolero y esa reina. Le queda todavía una rabia. Cosa que seguramente aproveche ahí para ayudar a las Valkirias a salir de ese muro. O si no, directamente no utilizarla para pintar el centro o guardársela para la siguiente. Yo no me la guardaba. Ahí está la rabia. Fenomenal. Ha decidido usarla porque quedan ahí dos... Ya no queda nada. Porque como va esto tan rápido, se hace el perfect sin problema. Así que, atacazo de tormenta de lo más bonito que he visto. Y os voy a enseñar un ataque de por aquí abajo que también me impresionó mucho y me gustó. Que es de, otra vez, repite, Kennedy, que es otro pentalaba, ¿vale? Con una aldea baja, ¿vale? Así que, por favor, chicos, aquí es por aquí, es por donde tenéis que empezar, ¿vale? Por intentar hacer pentalabas. Si queréis hacer pentalabas por aquí abajo. Y bueno, pues oye, en aldeas, poco a poco lo vais complicando y lo vais haciendo. Trucos de los pentalabas. Darse cuenta del castillo con ese reina y ese rey que ha sacado la bruja, increíble. Y lleva veneno, ¿por qué no ha utilizado veneno? Bueno, está intentando matar el rey a cañonaz, el castillo a puro huevo y lo va a conseguir. Bueno, pues por lo menos ha quitado el castillo. No hay ningún antiaéreo ahí, con lo cual realmente no va a llegar. Y bueno, pues empieza con el Queen World. Se va a quedar por detrás el rey y la reina, con lo cual ayudará a la limpieza. Fijaros que con los lavas cubre muchísima, muchísima, muchísima aldea. Las antiaéreas son bajas, con lo cual beneficia. Pero repito, chicos, por aquí es por donde hay que empezar a practicar los ataques, ¿vale? Los Lavapop y la reina y el rey van a matar a la reina contraria. Que daba también y por eso se guardaba el veneno para el Baby Dragon que salía. Y bueno, chicos, pues este es un bonus. Me gusta para que realmente veáis que no solo subimos ataques con reyes al 30 y aldeas máximas, sino que también hay que empezar por algún lado, que nadie nace sabiendo y que poco a poco hay que ir complicando las cosas. Rey y reina de limpieza con los globos que han quedado, con lo cual realmente esta aldea va a pasar a la historia súper rápido. Le voy a dar un poquito para adelante para que no quede un vídeo súper largo. Y además que quede un vídeo fenomenal y un vídeo pues bien concentradito donde hemos podido ver 5 ataques, 5 atacazos de este clan. Pedazo de clan Alma Guerrera, desde aquí un fuerte abrazo para todos ellos. A por la 400, me invitáis. Espero que os haya sacado guapos, como me decís en la descripción. Luis, por favor, sácanos guapos. Bueno, pues espero que os hayáis salido bastante guapos. Creo que ha salido un vídeo bastante interesante con de lo mejorcito en los ataques. 300 guerras, enhorabuena clan, enhorabuena almas guerreras y desde aquí un abrazo. Ya sabéis, si os ha gustado darle like, compartir con todos los amigos y enemigos, con toda la gente que juega, Crassus Clans, Clans Royale, que se suscriban. Y sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal, partida de Cast of Clans, especias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.